El tiempo pasado es pasado, a la ayer jamás podremos regresar Hoy será ayer, mañana será hoy Lo que te espera nadie lo puede saber Lo que te espera nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando te canto mi bonito Guaguaco Otegraun Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Guaguaco Gracias le doy a mi pueblo por esta fiesta de hoy Y gracias a los conejos Porque aquí tengo mis ojos Por eso yo vivo feliz Vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Guaguaco Otegraun Yo nací en el caserío Mis padres no tienen dinero Ay no, no, no Pero me enseñaron a cantar Y ahora soy el nene del pueblo Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Guaguaco Otegraun Con una voz melodiosa Otegraun Y que cuando vea al pueblo gozando Saca el papel, el rol, el film y se lo pupa y se lo goza Por eso yo vivo feliz Yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Guaguaco Otegraun Yo soy pana de los motoreros Yo soy pana de los motoreros Que salen por la mañana A pasear en la Harley Y ahí en la casa Le están montando la katana como no Por eso yo vivo feliz Yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Guaguaco Otegraun Cuando aquel que aquí se la guille A frente de estos señores Cuando se van a su casa También ellos son cabrones y olor Por eso yo vivo feliz Yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito Guaguaco Otegraun ¡Jala la Robert! ¡Jala la! Roberto Pérez ¡Jala! Muy bien CINEMO ¡Jala la Robert! ¡Jala la Robert! En la casa Otegraun könnte la alma Tira ongo Música La vida es una novela, o la toma, o la deja La vida es una lenteja, o la toma, o la deja Música 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 Música